¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ana Gallo y Facultad de Arquitectura me pidieron que hablase sobre, o que hiciera un versus, sobre la película de la noche de los demonios, su original y su remake. Así que por fin ha llegado el momento. Quiero agradecer esta petición a Ana y a Facultad. Son dos seguidores que ya llevan bastante tiempo y que comentan bastantes vídeos y os lo agradezco en el alma. Así que espero que os guste mucho este versus. Va por vosotros chicos. Y al resto espero que os guste también y que opinéis de ello en comentarios sobre estas películas. Vamos ya con el original versus remake de la noche de los demonios. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Vamos a comenzar con la película original de 1988. Un clásico con críticas muy variadas pero que para muchos es una joya ochentera sin duda. Con una duración de 90 minutos, la película nos contaba como un grupo de jóvenes decide celebrar una fiesta en una casa abandonada durante la noche de Halloween. Se dirigen hacia las afueras en sus coches para una vez dentro de la casa divertirse a base de música, cerveza, bromas y sexo. Sin quererlo, despiertan a un demonio que habita dentro de la casa y que toma posesión de una de las chicas. Los jóvenes se verán atrapados dentro, ya que una alta pared rodea ahora la edificación y tendrán que vérselas con todos los demonios. La película cuando la ves por primera vez te da la sensación de ser una especie de mezcla entre Evil Dead y Demons. Es divertida, con un ambiente gótico muy acertado y una gran banda sonora metal rock de esos años 80 que cuadra perfectamente. También tiene una gran dosis de gamberrismo. Y otro punto a favor son sus efectos especiales sin duda, ya que para los demonios y muertes utilizan unos maquillajes realmente bien conseguidos que dan bastante realismo a lo que se está viendo dentro del realismo que pueda dar ver una película de demonios que poseen a gente. Puede hacerse aburrida al inicio hasta llegar a alguna muerte o al tema principal de la película. Su guión es bastante simple, con diálogos rozando el absurdo pero a la vez son hilarantes como algunas de sus escenas. Teniendo en cuenta que la película no se toma en serio a sí misma, esto encaja todo a la perfección. Es un producto de serie B que no a muchos les puede gustar. Algunos dicen que es bastante putre, otros en cambio la tienen como un clasicazo demoniaco de los 80. Yo justamente estoy en medio de todas estas opiniones. Me gusta la película, la disfruto y quizás es, en parte, porque tiene ese tono cutre, pero creo que aquí es muy acertado. A riesgo de que me censure YouTube, quiero recordar una frase que dice la actriz Linea Kigley. Es una actriz que interpreta a la zorrilla del grupo con desnudo integral incluido. La frase sería la siguiente. Ella dice, ¿Tenéis huevos de chocolate? Ellos responden, sí. Y ella contesta, pues voy a tener que chuparos la polla de estos. La película además tiene una subtrama de un viejo cuyo final no tiene ningún desperdicio. En definitiva, para mí es una película muy entretenida, muy de aquellos años que se limita a entretener a base de desnudos, sexo, humor, muertes, gore y demonios. ¿Algo más que se pueda pedir? La película original tuvo dos secuelas, algo tardías. La noche de los demonios 2 de 1994 y la noche de los demonios 3 de 1997. Pasemos ahora a hablar de su remake y de cuál me quedo de las dos. En 2009, nos llegó un remake con el mismo título que la película original, La noche de los demonios. En esta nueva versión, durante una fiesta de Halloween, la policía interrumpe la noche y sella la mansión en la que se está celebrando. Un grupo de jóvenes decide esconderse y seguir la diversión, el resto de la noche. A pesar de que no puedan salir de allí. Cuando bajan al sótano y descubren unos sorprendentes restos humanos, se desata la pesadilla y los demonios y espíritus comienzan a llenar la mansión y aterrorizar a los muchachos, que tendrán que enfrentarse a todos sus temores si quieren terminar con vida de esta noche de los demonios. Este remake es bastante curioso, ya que se limita a coger lo que se ha visto en la película original y lo duplica. Es decir, si en aquella película teníamos efectos especiales, aquí, como es obvio, también los tenemos pero están modernizados al año 2009. Las escenas de sexo también están presentes pero de una forma exagerada. Y algunas son tan subidas de tono que se podrían catalogar incluso de pornográficas. Tenemos también una buena dosis de gore y se continúa esa ambientación gótica vista en la película original. Sin embargo, a pesar de que esto pueda ser todo una maravilla para la película, resulta que no es así. No deja de ser una copia cutre de la original, llena de tetas y actores bastante mediocres. Por ejemplo, tenemos a Edward Furlong, conocidísimo por ser el Connor de Terminator 2 o protagonista de Cementerio de Animales 2. Aparece en esta película de una forma que casi mejor no recordarlo, y seguro que entendéis muy bien a qué me refiero. Drogas. El remake es totalmente innecesario y no aporta nada a la película original, pero puede ser entretenido e interesante de ver si quieres ver esas escenas tórridas y el gore que tenemos en ella. La película empieza bien, pero se va desinflando hasta el punto de ser una película muy básica que cuando termine no vas a recordar. En fin, dicho todo esto, queda claro que la original, a pesar de su aire cutre de serie B, es bastante mejor que este remake, que tan solo coge elementos de la película del 88 y los exagera de tal forma que termina siendo una película para ver y olvidar. Así que, en este caso, la mejor de las dos es La Noche de los Demonios de 1988. Y hasta que llegamos hoy, este es el Versus de la Noche de los Demonios, original y remake. Podéis dejar en comentarios cuál de las dos películas os gusta más, cuál preferís y todo lo que solís dejarme siempre en este tipo de vídeos que mola mucho leeros. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete para más vídeos y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.